Muy buenas navegantes, navegantas, hoy es un grandísimo día para estar con vosotros, por eso bienvenidos al canal, esto es VideoBitácora. Y bien, en el vídeo de hoy, bueno, tenía pensado en principio hacer otro vídeo, que voy a hacer más tarde, pero me ha sorprendido, mientras revisaba mi canal esta mañana, un vídeo de otro youtuber, en el que mostraban una versión física del Destiny 2, en la que, oh sorpresa dentro, no venía el juego, y dices, bueno, pues es que normalmente, pues hoy en día, pues esto es algo que está pasando, ¿no? Y no solo en el Destiny 2, en otros juegos incluso también está pasando, o sea que tú te vas a comprar un juego, y directamente te están vendiendo un código de descarga, ¿no? En este caso, lo estáis viendo aquí en imágenes, en este caso es de un chico americano, norteamericano, que lo que está diciendo es que se, bueno, pues que empezó a investigar un poco las versiones de este Destiny 2, para las opciones de compra, y vio que en el club de juegos de Gearbest, pues ofrecían este juego en descarga a $47.95, algo así, ¿no? Y bueno, pues en la tienda física también lo tenía al mismo precio, entonces, pues bueno, pues puestos a elegir el mismo precio y te puedes acercar a la tienda, pues yo haría lo mismo, a mí si me ponen un juego en el que me puedo acercar a la tienda, comprarme la versión física, y tengo la opción de descarga, pues yo a lo mejor prefiero comprármelo físico, me gusta, me gusta tener los juegos en formato físico, y me gusta tenerlos en la mano y, no sé, simplemente, o como si es para almacenarlos, bueno, son opciones personales que, bueno, pues yo es la que prefiero, ¿no? Dice este chico que se acerca a la tienda, compra un juego, se va a casa, abre el juego, y lo que se encuentra dentro es un disco, lo estáis viendo en imágenes, con el código de descarga impreso, ¿no? Yo no sé hasta qué punto esto ya es aceptable o no es aceptable, a mí me parece una mofa, me parece una mofa que una, no sé si, me imagino que esto lo ha hecho el distribuidor Activision, pero, si yo me acerco a una tienda física, yo espero que dentro haya un disco, un disco. Por lo menos, que sea un disco físico, algo que pueda meter a la consola, y, mira, en el peor de los casos, como si solo me traen la música, la banda sonora del juego, pero que haya algo físico, porque si no, ¿yo para qué quiero una caja que me ocupe sitio, y que dentro no esté el juego? No lo entiendo, si quieren que realmente tengamos el juego solamente en formato físico, en formato de descarga, no saques la caja y la pongas en una tienda, porque eso es un maldito engaño. Yo voy a una tienda en la que tienen un montón, un expositor lleno de carátulas de juegos, y cuando voy a comprarme uno, quiero que esté el juego allí, joder, de verdad, quiero que el juego esté allí, no que me den un código de descarga, para que me den un código de descarga, no me hagas ir a la tienda con la ilusión de que voy a comprarme el juego físico. En el propio anuncio, en la propia carátula de la caja, en los comerciales que haga esta gente, debería decir, si te acercas a la tienda física, si te acercas a la tienda física a comprarte el juego físico, no te lo vas a encontrar dentro. Y ya está. Y me evita un viaje a la tienda y volver cabreado hasta casa diciendo, la madre que me parió, si lo llego a saber, me la compro en formato digital descargable. Y ya está. Me parece una falta de respeto. A ver, a mí me gusta tener los juegos así, tal cual, como este Horizon que me compré. Vale, entiendo que si lo abres, hoy en día no te vas a encontrar instrucciones. Estas en concreto, me las he hecho yo, ¿de acuerdo? Estas me las recorté de una revista, ¿vale? Bueno, no sé si lo puedo decir. Pues es de la revista Playmania, ¿vale? Estas instrucciones me las recorté de la revista, las metí aquí y las guardo. Porque normalmente en el juego lo único que te traen, pues bueno, son estas propagandas de PlayStation Plus o de cualquier otro juego, de la misma distribuidora o lo que sea, que, bueno, pues ahí están. Hoy en día entendemos que no me van a traer las instrucciones, ¿vale? Incluso me las puedo hacer yo, como antaño hacíamos los mapas a mano y se acabó. Pero por lo menos que venga esto. O sea que, realmente, entonces, si no me vienen las instrucciones y me vais a dar esto así... ¿Para qué cojones quiero yo esto? Esto es como si hubiera perdido el juego, tío. Es que no lo entiendo, no lo entiendo, tío. Este vídeo va a ser muy corto, va a ser de cabreo y va a ser así. Y realmente, qué triste, pero qué triste cuando vas a comprarte, acercarte a una tienda, te molestas en ir a donde tu tendero a comprarlo y llegas a casa y ves esto. Es que yo no sé. Yo si tuviera una tienda de juegos y en las que vendiera juegos y estuviera vendiendo esto 47 euros o a 60, me da igual lo que cueste, yo como tendero estaría un poco abochornado, tío. Es que no lo sé. No sé, no sé qué os parece a vosotros, pero esto es una puñetera mierda lo que están haciendo con los juegos. Si me lo vendes en físico, que venga, por lo menos, el CD, el DVD, lo que tenga que venir. Y si no lo vas a incluir, me cago en 10, méteme otro, aunque sea tenga la banda sonora, pero que me lleve algo a casa, porque para descargármelo por vía online, no me hace falta acercarme a la tienda, molestarme. Me cago en 10. Es que no, 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 no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Perdonadme el cabreo, pero... Joder, de verdad, tío. De verdad. ¿Esto es necesario? ¿Que te vendan un juego en una tienda física y que dentro no haya nada? ¿A vosotros cómo os sentaría? Y no me ha pasado, afortunadamente no me ha pasado. Este vídeo que habéis visto es de un chico americano que se encuentra con esto, ¿no? No sé si está pasando lo mismo en otros países. Hace poco, no sé, pues como cosa de un mes o así, el profesor Geimer me parece que comentó otra noticia parecida, no sé si fue de Nintendo, en el que al vender un juego dentro no había nada. En algunos países y en otros países sí que se incluía el juego físico, la tarjeta física. No sé si tuvieron que recular y decir que iban a cambiar todo esto y a todos aquellos que habían comprado el juego con el código de descarga les iban a la tarjeta. No sé cómo fue la historia. Pero, de verdad, no sé si es el caso de Destiny 2 en el que en unos países se ha vendido esta mierda de disco de papel con el código de descarga y en otros te viene directamente el DVD para que te lo instales. Entonces, no sé si es el caso, pero aún así, aunque no sea el caso, aunque en todas partes donde se ha vendido la caja con el juego, o sea, con el código de descarga ha sido de esa manera, aún así me parece una falta de respeto. O sea, para eso yo no me acerco a una tienda a comprarme nada. Para eso me voy a una tienda online, quiere decir, y me la compro allí, me lo descargo y se acabó. No sé, a mí me cabrea. Bueno, chicos, sin más, que iba a grabar ahora otro vídeo, así que seguramente no, seguramente no. Totalmente, os lo digo desde ahora, va a ser con otro humor y con otras ganas. Un saludo, chicos, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.